Y bueno, ya estamos de regreso en nuestro programa, estamos en Kika al Día, estamos con una nueva e interesante y bueno, para mi gusto también, bonita, invitada, estamos con doña Karin Yuranovic, quien es parte de esta empresa BHP Billiton Pampa Norte. ¿Cómo estás Karin? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Karin, tú siempre tienes anuncios que hacernos cerca del verano que son sumamente interesantes para toda la comunidad, que nos traen de alguna forma panoramas y cosas que se pueden realizar en enero en nuestra ciudad. Cuéntanos primero a qué vienes. Mira, vengo a invitarlos a todos a participar del Iquique a Mil, que es el festival internacional que llevamos ya seis años trayendo aquí a la región de Tarapacá. Este año en particular vamos a estar nuevamente en Alto Hospicio y en Iquique y por primera vez en Pozo al Monte con una obra. Así que esa es la idea, poder aprovechar las cámaras de Iquique Televisión para invitar a todo el mundo en Iquique, en la región de Tarapacá y los que estén de visita acá también a participar del Iquique a Mil 2016. El Iquique a Mil, el Iquique a Mil a través del tiempo se ha ido convirtiendo en un espectáculo altamente esperado por todos en esta región. Fíjate, cada año que he tenido la oportunidad de cubrirlo, veo a la gente muy entusiasmada, a la gente muy expectante con ver estas obras, con ver estas presentaciones que muchas veces en la región no tenemos la oportunidad de hacerlo. ¿Las fechas, Karin, cuándo son? Empieza el jueves 14 de enero hasta el lunes 18 de enero, va a estar concentrado en ese fin de semana en particular con las distintas obras. Y partimos el jueves 14 de enero, digo, con la obra Parlamento, que es de la compañía Tribobanda, que ha venido varias veces aquí, en una obra muy entretenida, muy familiar y que se va a presentar en el Salón Tarapacá, en el Exine Tarapacá. Un lugar bien céntrico para que puedan participar y pronto les vamos a indicar dónde pueden retirar las entradas. Karin, las fechas me dijiste que eran del 14, perdón, al 18. Exactamente. ¿Y cuáles son los lugares en donde se van a presentar estas obras? En el Salón Tarapacá, en la obra Parlamento que te indicaba recién. Va a haber dos obras grandes o dos presentaciones grandes en la Plaza Prat. Una que es la más esperada, diría yo, que es como la más importante, son todas distintas, pero es una muy grande que viene ahora en el verano, que es el sueño de una noche de verano justamente, que es una adaptación chilena, que tiene mucho tema de folclor nacional, que está viendo el tema folclórico Daniel Muñoz, el reconocido actor nacional, y Tito Noguera es el director de la obra. Y va a tener una gran puesta en escena con muchos artistas, música, hay unos payadores que están haciendo la versión directamente local. Y además está un espectáculo que tiene obras de Bolivia y de Colombia también. Viene la Negra Grande es Colombia, que es una cantante muy reconocida. Cumbia, cumbia para bailar en la Plaza Prat también, que va a ser el domingo 17 de enero. Y que ella es un ícono de la cultura, un patrimonio colombiano. De la cultura colombiana y eso. Exactamente. Así que invitamos a todos los hermanos colombianos que están en la región de Terapacá a que vayan y participen. Oye, pero yo me imagino que también invitaría a los guiqueños. A todos, pero en particular debe ser un gusto para alguien que está lejos de su país poder ver a una cantante aquí donde está viviendo ahora. Así que a todos, por supuesto, los invitamos, pero especialmente a los que estén de turista. Karine, ¿hay alguno de estos espectáculos que te guste más que el otro? ¿Alguno que estoy esperando así con más ansiedad? A mí me gusta mucho siempre Triobanda, que es la obra Parlamento, que es la que se presenta en el Salón de Terapacá y que también se va a presentar en Pozo Almonte. Que es primera vez, y quisiera destacar esto, para nosotros es muy importante. Hemos llevado obras a Mamiña, pero es primera vez que nos vamos a presentar en el Centro Cultural de Pozo Almonte. Y es muy importante para nosotros, como Cerro Coloreado, llevar una obra importante a Pozo Almonte también. Que todo el mundo pueda disfrutar. De hecho, fíjate, cuando estábamos haciendo la nota del lanzamiento de esto en el Prat, nos decía la persona encargada de Cultura de Pozo Almonte, que claro, si bien es cierto, allá hay un público como de mil personas, ¿cachai? cautivo, gente que va a ver esto, son mil personas que están súper expectantes. Que están esperando algo que es una comuna alejada, que cuesta muchísimo más que lleguen las cosas. Sí, estamos muy contentos porque eso se hizo realidad este año. Y además mantenemos en Alto Hospicio, que es importante también en el Centro Cultural de Alto Hospicio, es un lugar muy bonito, que tiene una muy linda acústica, también funciona muy bien, es súper cómodo. Y ahí va a estar una obra que es de radioteatro, que es boliviana, que se llama Drácula. Es un radioteatro que traen los hermanos bolivianos, así que también va a ser una actividad muy bonita. Y adicionalmente, vamos a estar indicando también cómo se pueden inscribir, porque hay laboratorios escénicos para quienes quieran aprender el tema de radioteatro y quienes quieran aprender otros temas de teatro con trigo banda. Va a haber talleres para ellos en la Casa de la Cultura Niquique. Oye, o sea, qué interesante. O sea, aparte de las obras que vas a estar presentando, también van a haber algunos talleres para las personas que se interesen en aprender algunas de estas disciplinas, estas técnicas. Sí. Me imagino que te hacen avanzar en ciertos niveles, si es que ya tienes un conocimiento. Y si es que no tienes ninguno, te introducen en el tema. Sí, ha sido muy interesante. Llevamos ya tres o cuatro años, diría yo, con los laboratorios en Iquique. Y va mucha gente a participar. Y la idea es invitarlos a que, por favor, revisen ahí la página web, que es la fundación teatroamil.cl específicamente, para que puedan inscribirse, revisar las fechas y participar. Teatroamil. Fundación Teatroamil. Fundación Teatroamil.cl Punto CL, sí. Ok. Karina, ¿algo más que contarnos? Nada, invitar a la gente, simplemente agradecerles, como siempre, a Iquique Televisión, la participación, la difusión que es relevante para nosotros. Invitarlos, por favor, a que vayan, a que asistan, a que estén ahí todos estos días, entre el 14 y el 18 de enero, que inviten a la familia, que aprovechen de sacar a pasear a los que nos vienen a ver siempre a todos desde otras regiones en Iquique. Y nada, porque sea un éxito como siempre. Así que muchas gracias. Ok. Karin Yuranovich, siempre trayéndonos este tipo de noticias que tienen que ver con la cultura y la entretención de nuestra región. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Nos vamos a un corte y volvemos de inmediato. Al Parlamento. Tengo en la garganta un asfils. Y la flauta que Dios me dio. Canuto de millo, hebreo de tabaco, aguardiente y ron. Conco mi mochila, enciendo la vela, repico el sol. Y enredo en la luna y en las estrellas, toda mi voz. Y enredo en la calidad deность. Y enredo en la tingla de maquin. Gracias por ver el video.